Muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a Stardew Valley. Siento haber tardado tanto pero he empezado a hacer cosas fuera del canal y puedo decir que es cierto de que llevo todas las semanas sin jugar al ordenador. Y desde el martes que empecé el ordenador solo tengo para ver series y jugar. No, no juego. Es decir, para ver series y ni jugar. Bueno, voy a poner una herramienta para poder hacer esto. Hola, he visto un artículo sobre ti en el periódico local. Parece que la vida en el campo se trata muy bien. Estoy muy nerviosa de ti. Cuídate de cielo. Con cariño. La mamá. Por el momento actualicé el juego. Por fin. Bueno, según por fin la actualización. Así que vamos a comprobar si... si Vigail tiene geofagia. Que es... o sea, cosa... Es la... bueno, la edición es... le gusta comer tierra o piedras. Robin trabaja... o sea, hasta con lluvia, ¿eh? Robin se llamaba esta, ¿no? Robin. Ten paciencia, aún tengo mucho trabajo que hacer. Los 6.482 se van ahí entre comprar 3.000 tonterías, ¿eh? Bueno, tenemos ya el silo. Que el silo lo tenemos cargadillo, ¿no? No, voy a 24. Sí, está claro, está claro. Vale, vamos a guardar esto, esto, esto... Y si teníamos los 5 lingotes de cobre... Entonces íbamos a mejorar la siguiente. Seguramente va a ser el H. Sí, mojamos el H. Y con ello tenemos ya el otro. Es que no hace falta poder romper esto ya para tener la madera noble. Y con la madera noble poder hacer cosas más interesantes. Entonces... ¡Bueh! ¡Guharo! ¡Taca! ¡Arcilla! Será, cabrón. Porque no usamos, ¿no? Y por ahí tampoco. Joder, qué pena. Bueno, hoy nos voy a dedicar a eso, a... Ir a hablar con el Beail, darle... Darle el cuarzo. Y ir a la mina. Bueno, también mejora, bueno. Mandar a mejorar el H. ¡Uy! Un otro finisillo. A ver... Solo a 8 está. 9 nos abre. Así que vamos a esperar aquí cual... Stalkers. ¡Abi, que sí! Quiero darte una piedra para que te la comas. ¡Ah! No. Oye, que nos sobró un pelín de tiempo, os digo... Hemos abierto una tienda de informática en la ciudad. Y estoy allí ayudando, entonces estoy sin tiempo. El tiempo que tenía para viciarme y demás, como un nini que era, se acabó. Y duele. Duele no poder darle duro a los juegos. Y no poder dormir tarde. Venga, 8, 50... Me hizo un corte en el dedo. Hola, Pierre. Ven a azumbrarme a tu hija. Ta-ta-ra-ta-ra. Ta-ta-ra-ta-ra. ¡Hala! Como sabías que me rugía las tripas. ¿Por qué? Porque... Sigue bugueado. Bueno, vamos a hablar con ella. ¿No sientes la necesidad de salir a explorar Nightward? Vale, imagina que acabas de ganar unas vacaciones gratis. ¿A dónde irías? Hombre, que retorcido bosque. ¡Sí! Suena genial. Es que hay que saber... Tratar a las mujeres. Vale, pues... Ya hemos dado eso. Vamos a hablar con el herrero. Y ya de ahí tiramos para donde sea. Que en este caso sea la mine. Es que estoy pensando... Si mejoramos el hacha... No va ni bien, pero es que... Si el hacha hay que mejorarla. Porque si mejoramos el pico ahora... El capítulo se termina aquí. Bueno, el capítulo no, pero sí tendríamos que... Que esperarnos un poquillo. ¿Eh? Se ha bugueado. Yo también veo esto mal. Si yo veo hasta aquí... Que es justo donde oís vosotros. ¡Ay, Dios mío! Que gracia cuando me hacen esto. Eh... Red de la cero... Pica cero... H de cobre. ¡Uy! Vámonos. A ver. A ver si lo vamos a ir a la mina. Todo esto sí se ve bien. Minosepo. También tiene que haber guardado material. Igual. Con la primera bolsa... Ahora mismo que se lo vamos a ir a por cuarzo. Un poquillo de cobre que nos hará falta. Y bajé niveles rápido para poder pillar... Eh... Las cosas interesantes que son el hierro, el eridio y cosas así. Bueno, oro. Que no nos hace falta más adelante. Yo creo que está bien. O sea, creo. Y pastura bien. A ver, estoy pensando. También nada más... Nada más tener a las gallinas. Hay que poner... Hay que ponerle la estufa para cuando sea invierno. Y todos los días que llueva. O sean de invierno. Hay que rellenarles... El... El comedero con heno. Eh... Mira. Me da hierro. Uy, te cuido. A ver... ¡Tah! No, coge el mazo. El mazo está en la hostia, ¿eh? Yo tengo uno mejor que un martillo. No voy a como infla. Eh... Aquí. A ver... Joder, tío. Venga. No estoy contando las escaleras o materiales. No estoy contando ni uno. Ni otro. Ah, bueno. Cuando tengamos... Mira bien. Eh... Cuando tengamos... Las vacas y demás. Podríamos tener leche. Con leche se hace queso, pero... La leche en sí. Bueno, el queso... Da una cantidad de... Da una cantidad de... Vida y energía que no son normales. Esto... Venga. Bien. Vale, tengo... Tengo cogido... Se me ha olvidado desconectar el mando. Mira, para que no sepa, coge ahí donde el mando. Tata, baja... Creo que esto va a ver aquí. No sé si está. Violación del mando. Ya está. Arreglao. Y rega, ¿eh? Si no, no da buenos materiales. Hacedme caso. Tienes que mimar las... Las menas de cobre y demás. Con mucho agriña. ¿Viste? Te da dos. Y esa una. Ay, me está agartando. ¿Muere? Te. Bueno, hay un bug, por así decirlo. Tuve que le dar al escape. Para el juego totalmente. Es decir, se para el tiempo. ¿Veis? No avanza. No parpadea. No parpadea, pero no pasa nada. Pero, lo que es el enfriamiento de la borra de madera. Es decir, el TAT. Tú puedes coger hacer eso infinitamente. Para la gente que esté así más agobiada. Porque le hacen daño. ¿Qué más? Eh... Esa. Hostia, un diamante. Hostia, un diamante. Hostia puta, eh. Un diamante, chaval. ¿Sabéis a quién le encantan los diamantes? Eh... ¿Cómo se llamaba? Eh... El... Bueno, el que vive en la tienda de campaña. A ese le encantan. Vamos, o sea, lo miré en internet en plan de... ¡Wow! A ver qué le gusta. Su objeto preferido. Diamantes. Fue como, tío. ¿Por qué diamantes? ¿Qué... ¿Qué lo quieres? ¿Para venderlo? ¿Qué? Mi no... Mi no entender. Mi no entender. Bien. Ta, ta. La cosa sería... Intentar pillar el máximo de materiales posibles. Sin contar las piedras. Es decir. Vamos a contar materiales como las menos de cobre, hierro. Incluso... No, esto va en el nivel 27. Es muy raro que no vaya a caer oro. Es decir. Es decir, pilla eso, los cristales... Pero piedras... O... O céspedes y cosas así... No cuentan. Porque si no... Nosotros estaríamos siempre en plan... Oh, no. Sí que pillamos materiales. No. No os pillo ni mierda. Por aquí, por aquí, por aquí... Por aquí... Eh, caja. Vale, vamos a sacar... El de pico. Ahí está la escalera. Vámonos. Vámonos. Bien. A ver... Tiene un momento en que... Hacen falta... Mire. Antorchas. Que... Por cierto o por desgracia... Podemos crearlas porque tenemos algo de madera. Así que... De atrás. Vamos a guardarlas... Aquí. Solo que llevarlas encima ya... Al umbral. La cosa es que os hagáis un caminito... Y demás... En los sitios en los que... No podéis ver. A ver, a ver... Tira para arriba... Tira para arriba... Tira para arriba... Gusano... Tira para arriba... Pero aquí es por donde he venido, ¿no? No. Vale, vamos a ir buscando ya... La escalera porque... De lo que estoy viendo no he encontrado nada. Así que... A picar piedra. A ver... No he dado por culo. Escalera. 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 Eh... Eso te pinta de... Escalera. Dios mío, qué asco de bicho. En serio. Más adelante... Los niveles... Pero más bajo... Más... Bajos. Te encuentras otros tipos que son como este. Incluso te vuelves a encontrar... Uno que he hecho es que son como estas piedras... Que se van moviendo. He dado un por culo. Ta, ta, ta. Aquí hay más materiales. Bien. Yo creo que... A ver, en este capítulo no creo. Porque... O sea... Aún nos queda por pasar este día y los demás. Pero yo creo que para el siguiente... A lo mejor conseguimos el siguiente... Evento con Abigail. Que tiene que ser un día lluvioso. Así que vamos a intentar aprovechar... Que estamos en este mes... Que en este mes a veces las lluvias son muy frecuentes. Y con ello... Podemos hacer el siguiente evento. Que por lo menos a mí... Me gustó. O sea... Era bonito. Y después de eso ya no encontró... Bueno, ya no he conseguido más eventos. Porque no he vuelto a jugar. Pico... Pico... Para picar... Me acabo de acordar de... Fue... Aquí había quedado como un viejuno. Aunque solo tengo 21 años. Pero había un anuncio que era... Pico... Que eran unos... ¿Cómo lo diré? Unos turrones. Y se unía Pico... Para picar. Sería un viejecillo en el anuncio. No he acabo de acordar... Ta, ta... Vale... Eh... Cobre... Vale, esto es muy ya... Empezamos a estar bajillos de energía... Así que no nos queda mucho... Por aquí por la mina. Bien... Bien... Joder, macho. ¿En serio? Sí... Con toda la vuelta que hemos dado... Y nada. Bien. Ah, bueno... Lo que decían que me había cortado... Que no se ve bien. Que... Se ve que es un corte limpio... Pero en verdad no es un corte... Bueno, un corte limpio... Pero también... Está hacia adentro. Es que... Me... Me apuñale sin querer el dedo con... Con un rascador... De cristal. Se me fue la mano y dice... Y nada, mierda. Pero yo ya estoy bien... No sé cómo está el rascador... Pero... Espero que se mejore. ¿Pero me lo coge? Ah, bueno... No hay sitio... Tío... Pues de aquí vamos a tirar a la savia... Y a tomar el porro... ¡Culo! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde? No hay que... Lo dicho es que no se le ve encima... Ya que estamos... Y nos da carbón... ¡Oh! También más adelante... Bueno, hay unos bichillos... Que dan... Dan eso... Dan carbón... Y es decir... Son como los... Como las ninfas del polvo... Los elfos del polvo... De... De... De medicina de Totoro... Que son unas bolitas así... Negras... Pues... Eso... Muy bien... Qué hostia... Pues... Son así... Y dan carbón... Después están los... Lo diré... Los fantasmas... Que eso está mucho más abajo... Que eso... Son un porculo... Porque... Andan medianamente rápido... Les pega y se aleja... Pero si ellos te pegan a ti... Se pegan y se te... Y se te transportan... A un área aleatoria... Que esté cerca tuya... Es decir que... Vamos a decir... Vamos a hacer una cuadrícula de 10 cuadros... En el que tú estás en el cuadro 0... Que es el cuadro central... Y... Te pega... Pues... Se va a poner... Entre... Todas esas cuadrículas... En el último... En... En las últimas líneas... Partiendo de ti... Eso... Después... Están... Los topillos... Que son un porculo... La lima... La lima gigante... Que sueltas después de otras cuatro olivas... Que más... Que más había... Los murciélagos... Las moscas gigantes... ¿Dónde está Perre... ¿Dónde está Oliver? ¿Oliver? Tío... Estoy parolando... ¿Dónde está mi perro? Ahí... Ahí... Te quería ver... Hostia... ¿Sigue hirviendo? Sí... Los días de lluvia... Son días... Que nos ahorramos el trabajo... Así que... Perfecto... Bueno... Vamos a guardar las cosillas... Vamos a quedarnos con un cuarzo... Porque creo que hemos cogido 3 o 4... Creo... No... Joder... Tío... O sea... Últimamente estoy... Que no es cierto... Bien... Bien... ¿Gunter conoce esto? Sí... Bien... Bien... Esto en otra... Bien... 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 No... Esto en la otra... Vale... Pues... Ya tenemos la granja... Que se ha visto ahí de refilón... Así que vamos a ir a la granja... Tío... Y ya lo tenemos... Tú entras... Y... Está así... Así que lo que toca ahora es... Eh... Comprar parches de... De césped... O de hierba... Para que los animales vengan... La gradería estaba abajo... Pero... Fue... Fue... También necesitamos... Es decir... Necesitamos los parches de césped... Necesitamos comprar 4 gallinas... Necesitamos también... Ir mirando para poner vacas... Porque... Quiero tener... Para el invierno... Ya... Ya recogí... Una buena cantidad de leche... Queso... Huevos... Y... Mahones... Vamos a esperarnos... Eh... ¿Cómo que tú...? Eh... Seguí aquí... Ese tiempo me da sed... Ah... Me alejo... Toma... Es genial... Gracias... En verdad te lo he dado porque no lo quería... Joder... Se me da bien la gente... Se me da... De puta madre... A ver si abre ya... A ver... 8... Joder... Vale... A mí entra... Un segundillo... Nos falta 1... A los 4 corazones... Se consigue... Se consigue... El siguiente evento... Uy... A partir de que... De que generes el primer corazón... Si eres constante y demás... Y todos los días le hablas un poquito... Y cosas así... Los corazones van creciendo... El interactuar con todos los personajes... Da un poco de... De empatía... Pero no da... Tanta como un objeto... Los objetos da mucho más... Y en los cumpleaños da el doble... Entonces... Darle... El mejor objeto... Para este personaje... Es... Un... Muchísimos puntos... Más el doble... Así que... Llega... Llega un punto en el que... Sube... O eres capaz de subir... Uno o dos corazones... Eh... Copa animales... Por fin... Gallina... Pero no me molesta esto... Es que te obliga a hacer... El... Sute... Nah... Esta la llamas... Shadow Crip... Genial... Mandar a la pequeña Shadow Crip... A su nuevo art de inmediato... Vale... ¿Otra más? No... Ya déjate comprar varios a la vez... Esto está un poquito... Snart... Mira... Mmm... Mmm... A va al G... Bien... Animales... Os lo dije... Que se me iba a ir la mayoría... En esto... Para los que vean este capítulo... Coger... Esta captura... Y... Ponérsela a Yangus... Y nos faltaría la última... Que son otros 800... No me jodas... Sí... ¿Quién coño vende una gallina por 800? ¿Quién coño la compra? Aparte de... Aparte de mí... Y... Cabe... Cabe mi gallinita... Vale... Pues ya tenemos esto... Mmm... ¡Ah! Mira... Salto a este evento... ¡Ugh! Huele mal... Mmm... ¿Por qué está cerrado con llave? Quiero probar la... La cloaca... Creo que Gunter tiene la llave... El profesor Gunter... El que lleva el museo... ¿Por qué crees que la tiene él? Una vez... Vi que se le caía una llave grande... Y oxidada del bolsillo... Una cloaca tan expergante... Tiene que tener una llave como esa... Eh... Sí... No... O sea... Tampoco es... Tanto... Mmm... Se van a los niños corriendo... ¿Se ha huido algo allí dentro? O sea... La verdad... A mí me gustaría poder entrar ya... En la cloaca... Pues la cloaca tiene un montón de cosas que... Vienen bien... No voy a decir el qué... Porque esta serie va a ser muy larga... Y yo quiero que lo disfrutéis conmigo... Ya que... Yo tarde o temprano quiero llegar a tener... A ver... 100% no... Pero... Descubrir qué hay en la cloaca... Casarnos con Abigail... Eh... Tener una pedazo de granja... Cosas así... Es decir... Bueno... Eso... Y... Aquí está el juicio de tu abuelo... Que eso es que tu abuelo coge... Y al tercer año... Te dice qué tal lo has hecho con la granja... Entonces... Es una cosa que me interesa... ¡Uy! Que me interesa... ¿Está Abigail o...? Tiene pinta de que no... ¡Naaa! Hoy es lunes... Lunes, 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 lunes... Lunes... Ni idea... Ahora mismo... Joder... Hacemos un buen juego... Voy a mirar el calendario... Y el cumpleaños de Abigail... Era el siguiente mes... Entonces... Vale... Pues... Mientras estoy con vosotros... Dame... Bueno... Tengo que abrirse a Google... Eh... No... Pues vamos a buscarla... A ver... Que ya... Puede estar tirando... Como hacia la mina... Que esa... Eh... Uno... Una de las posibilidades... Plastando por aquí... Que a veces... Está... Viendo la lluvia y cosas así... Cosa que... No... Puede estar en el museo... Ya que también tenemos que ir... Aprovechamos... Pa, 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 pa... Pa... También... Puede estar... En el... Uh... En el bar... Puede estar... Es verdad... Puede estar en el bar... Que más... Que más... Que más... Que más... Señora... Que más... Que más... Que más... Va a estar aquí en el salón fruto estelar... Con su amigo los emo... O... Ah, no... A ver a las doce... Entonces... Va a estar en la biblioteca... Vale... Aquí también... Crianza animal... Ah, bueno... Tenemos que... Tener... Unos cuantos animales... Eh... Eh... Vale... Ah, también os digo... Los días de lluvia no hace falta abrirle a los animales... Pero sí ponerle la comida... Putada... Eh... Los días de lluvia... O invierno... Tienes que estar... Muy... Pero que muy atento a... A ellos... Venga, diamante... Y no me da recomp... Ande, que te follen... Mucho profesor... Pero poco reparte... Eh... Nada... Si no está en esta sala... No va a estar aquí... Así que... Papá, papá... Papá... Estoy pensando... Estoy pensando... Estoy pensando... ¿Dónde podría estar? Eh... Mirando los... Las tumbas... Mirando las tumbas... También es una de las posibilidades... Sí, sí, mirando las tumbas... Pero... No está... También puede estar por aquí abajo... Hay un banquito... Creo que a la izquierda... O a la derecha... Nada... Nada... Hay que pasar... Y... No... Pues nada... Vamos a alimentar la guiñina... Y vamos a terminar aquí... Lo que diría era poder volver... Aunque sea grabarnos un vídeo... Explicarnos un poquillo lo que... Está pasando... El porqué está parado... Porque he dejado de hacer directos... Cuando dije que quería... De golpe más directos de Overwatch... Pero es que... De golpe no podía... Pero es un poquito informativo... ¿Para qué quieres verlo, señor? Vale... Ahora mismo no hay nada que cosechar... Esto está dado a las putas... Y van a crecer... Esto está dado a las putas... Y van a crecer... Pero bueno... Vamos a entrar... Aquí están nuestros cuatro pollitos... Todos los animales al principio... Tienen que crecer... Siempre... Acariciarlos... Para que así... Estén felices... Mira... Nuestro bebé Kode... Que solo tiene un mes... Kode siente curiosidad... Pero va con cuidado... Se está acostumbrando a su nuevo hogar... Shadow Crip... Shadow Crip se siente curiosa... Siente curiosidad... Pero... Va con cuidado... Se está acostumbrado a su hogar... Todos van a hacer lo mismo... Puedes tener más de uno al parecer... Que... Eso está... Bien... Porque... Coño... Te ahorras el me lo he hecho de tener que estar comiéndote la cabeza... Ah... Vale... Creo que ya sé por qué he fallado a eso... Y ahora... Nah... Se ve igual... Bueno... Pues con esto... Terminamos... Eh... Antes de deciros que... Muchísimas gracias por apoyar... Esta serie... El canal... Por vuestra paciencia... Porque sé que... Y es una cosa que aparece de corazón... De verdad... Sí... Bueno... Muchísimas gracias... Y nos vemos en el siguiente capítulo... Adiós...